Buenos días, estamos aquí hoy para cerrar un acuerdo con Quirón Salud. A partir de ahora va a ser nuestro proveedor médico oficial, va a estar con nosotros todos los reconocimientos médicos de los jugadores, estará con nosotros en el equipo Lejoro en el médico, iremos a la urgencia, nos harán los reconocimientos necesarios. Bueno, todo lo que lleva la parte médica del club, que para nosotros creo que es fundamental tener una forma física estupenda y tener una buena clínica detrás nuestra que tenga a los jugadores en forma y lo recuperemos lo antes posible. El acuerdo, tengo que decir, que no solamente es para el equipo Lejoro, sino también para el equipo EVA. Entonces, tanto un equipo como otro van a estar a disposición, vamos a tener a disposición la clínica aquí con Salud para todas las lesiones o todos los reconocimientos médicos que necesitemos, incluso, espero que ya no, pero toda la parte esta de COVID y demás que hubiera que hacer, bueno, pues también ellos no las harán, no las revisarán. Pero, bueno, y nada, darle las gracias a Federico y al nombre de Quirón Salud, porque realmente nosotros necesitamos toda la ayuda de todas las empresas posibles que tengamos en Caces, porque sabe que andamos siempre con lo justito. Entonces, todas estas ayudas para nosotros nos vienen fundamentales y creo que esta, en este caso, es muy necesaria, porque, digo, la salud en el deporte es fundamental y creo que en esta clínica vamos a estar con una garantía total para que los jugadores se recuperen pronto y tengamos, bueno, pues ese plus extra que necesitamos muchas veces, sobre todo a finales de temporada, ya cuando se van cargando y se van produciendo más lesiones. Por mi parte, nada más, darte las gracias, Federico, en nombre de Quirón Salud y espero que todo esto sirva para bien para las dos partes. Esperamos que en efecto sea así. Tampoco me extiendo mucho más, simplemente daros nosotros también las gracias a vosotros por confiar en nuestra capacidad de prestación de servicio en este acuerdo. Nos sentimos muy ilusionados de colaborar con una entidad como es el Cáceres Vasque, con tanta tradición histórica en nuestra ciudad, colaboración que, evidentemente, a nosotros también nos aporta mucho en positivo. Es decir, el mundo del deporte, lógicamente, no solamente es que guarde mucha relación con la salud en cuanto a su labor de práctica y mantener una vida sana, sino que también los valores que aporta el mundo del deporte, de superación, de esfuerzo, de dedicación, de profesionalidad. Son valores que están inmersos en el espíritu de nuestro hospital y de Quirón Salud en general y simplemente manifestar nuestro agradecimiento por confiar en nosotros. Esperamos daros un buen servicio y yo creo que, al final, es un acuerdo que nos aporta sinergias a ambas partes y del que salimos beneficiados todos e incluso espero que la propia ciudadanía, en cuanto que os permita, permita disfrutar en mejores condiciones de la prestación que vosotros dais a través de los partidos que desarrolláis. Simplemente eso. Muchas gracias y, en fin, esperamos desarrollar la actividad a plena satisfacción vuestra. También esperemos no tener que ir mucho, porque significa que no habrá muchas lesiones, que sean solamente para reconocimientos y para cosas de este tipo. Que sean fundamentalmente revisiones y demás, pero para cualquier cosa, evidentemente, estamos ahí, porque se trata de eso, de poder solventar los problemas cuando surgen. Muchas gracias, Federico. Gracias a vosotros. ¿Una pregunta? ¿Podéis tener un poco un ticosista de acuerdo? ¿El club paga a Quirón o al municipio de publicidad? Bueno, pues te digo un poco. Nosotros, como hemos dicho, vamos a designar a Quirón Salud como proveedor médico oficial del club. A cambio, pues tiene un palco BIS a pie de pista con ocho localidades que van a ir todos los partidos a pie de pista, como habéis visto ya algunas que ya están allí. Luego, pues los logos en la web del club, comunicación semanal del parte médico oficial para los medios de comunicación y redes del club, acciones de marketing digital que ya iremos haciendo, protocolizar los reconocimientos médicos de los jugadores, bueno, aparición en fotocall, incluidos los logos en la cartelería y demás, ¿no? Y Quirón Salud, a cambio, pues nos da, pues, los reconocimientos médicos de los jugadores, atención de urgencias, diagnóstico de lesiones, atención en consulta con especialistas médicos que necesitemos, realizar las pruebas de rayos X, ECO y demás, ese tipo de cosas. Como decía antes, los test semanales de COVID, si fueran necesarios, que ya parece que van siendo menos. Y luego el médico de atención al equipo Lejoro en pista y luego, como he dicho, el acuerdo es para tanto para el equipo Lejoro como para el equipo EVA. No es un acuerdo monetario realmente, es decir, porque realmente… Sí, de cambio de servicio. …encontramos sinergias por ambas partes, es decir, del mismo modo que para el club de baloncesto es importante que nosotros prestemos ese servicio, para nosotros también es importante esta colaboración, porque nos refuerza en términos de prestador de servicios sanitarios de alta calidad, como es la que se requiere en este tipo de coberturas, ¿no? ¡Gracias!